Con mis labios Porque tú has sido precioso para mí Precioso para mí Precioso para mí Porque tú has sido precioso para mí Te alabo bendito Jesús Con mis labios y mi vida te alabo Señor Te alabo Señor Con mis labios y mi vida te alabo bendito Jesús Porque tú has sido precioso para mí Precioso para mí Precioso para mí Porque tú has sido precioso para mí Te alabo bendito Jesús Te alabo bendito Jesús Señor Jesús Tú eres nuestro pensamiento Mi pensamiento eres tú Señor Mi pensamiento eres tú Señor Mi pensamiento eres tú Señor Mi pensamiento eres tú Dile porque tú Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado el perdón Porque tú me has dado cariño Me has dado amor Me has dado amor Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado el perdón Porque tú me has dado el perdón Porque tú me has dado el perdón Porque tú me has dado cariño Me has dado el perdón Mi pensamiento eres tú, Señor Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el perdón Porque tú me has dado cariño, me has dado amor Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el perdón Porque tú me has dado cariño, me has dado amor Mirarte solo a ti Señor, mirarte solo a ti Señor Mirarte solo a ti Señor, y no mirar atrás Seguir tu caminar Señor, y seguir sin desmayar Señor Postrado ante tu altar Señor, y no mirar atrás Seguir tu caminar Señor, y no mirar atrás Porque tú has sido precioso para mí Precioso para mí, precioso para mí Porque tú has sido precioso para mí Al amo bendito Jesús Porque tú has sido precioso para mí Precioso para mí, precioso para mí Porque tú has sido precioso para mí Al amo bendito Jesús Al amo bendito Jesús Precioso para mí Amén 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 Amén